No veníamos preparados para la conferencia, pero muchas gracias, Juan. Me agarramos, me he comido la mano. ¿Qué? ¿A dónde salieron tantos? Ni chisme, traigo ahorita. ¿Qué les suerte? ¿Cómo estás? ¿Desde cuánto vez ya estás anita? ¿Todo bien? Sí, estoy muy bien. Muy, muy bien. ¿Cómo van las diversiones? Estamos ya a punto de estrenar el 18, ¿no? A punto de estrenar 18 de julio, 8 y media de la noche. Estamos grabando aquí en la esquina, por eso me ven. ¿Qué es por aquí? Así desprotegida, me cayeron todas encima, pero sí, muy feliz. Muy feliz de estar trabajando de vuelta después de una semanita covidienta otra vez, pero todo bien. Oye, y viendo trabajar también a Marcos como todo un héroe, pues, de las protagonistas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estoy muy orgullosa de él. Yo sé el camino que ha recorrido, todo lo que se ha preparado, porque a veces hay muchas cosas que cuando lo veo doy por hecho, pero, pues, luego me pongo a pensar y digo, guau, o sea, hace unos años no hablaba español. Y hoy está protagonizando en horario estelar una tras otra. Oye, ¿cómo te lo ligaste si no hablaba español? No, ya cuando yo lo conocí ya hablaba español, más bien me ligó él a mí. ¡Ay, eso! Oye, no, pues, perdón, ¿eh? Con el enxanto, con el enxanto. Oye, cumplió 40 años ya apenas, Ariadne. Acaba de cumplir 40 años. ¿Ya está cumpliendo la mayoría de edad? Sí, no, pues, ya sabes, desde hace tiempo, pero sí. Le armaste una fiesta, ¿no? Estuvo lindo la celebración. Sí, le hice una fiesta sorpresa. La verdad es que creo que no vuelvo a hacer fiestas sorpresas, porque pasa uno con el alma en un hilo así de, no vayan a contar, no vayan a decir. Y luego no falta el que, o sea, ya en la fiesta hubo alguien que me dijo, si no es por mi mujer que me dice, oye, chance, y es sorpresa porque te pusieron tal, tal. Yo le iba a hablar para preguntarle, ¿me pasa la dirección? Le dije, no, gracias a Dios que... O sea, lo sufriste un poco. Sí, sí, lo sufrí. Sí, sí lo sufrí, la verdad. Pero bueno, salió bien y entonces ahí lo disfruté, pero antes sí vení un poquito sufriéndolo. Pero ya en la nochecita ya lo disfrutaste a gusto. Pues desde temprano, la verdad. Yo digo, yo sé que tú me andas preguntando por otras cosas, pero el festejo y la bailada desde muy temprano, porque fue conmigo. Sí, claro, claro. Oye, el marito para Diego, no quiere, no hay forma, ya no hacen los platos. Pues como esas son cosas muy personales, ¿verdad? No, pues lo hemos hablado, lo hemos platicado. Ahorita la verdad es que yo estoy muy feliz de retomar mi carrera pues acá en la televisión. Entonces, sí, ahorita urgente, ¿verdad? No. Vemos, porque ese es el tipo de cosas que como que luego es una negociación hasta con uno mismo, ¿no? Como que hay momentos donde dices, tengo muchas ganas y luego otros que dices, híjole, siento que chancilla no. O sea, en esas andamos, ¿sabes? Pero estamos muy felices los tres, o sea, creo que lo que sea que uno decida hacer, si tener más de un hijo, si no tener hijos, si tener un montón, hay que vivirlo con la congruencia de que decidiste así, ¿no? Porque si uno vive como con la añoranza de, híjole, es que quiero otro, pero ahorita todavía no, pero entonces, no, o sea, sí estamos padrísimos y vamos viendo en el futuro qué sucede. ¿Y Diego no lo pide de pronto? De repente sí. Pero se hace en el... No, es que, bueno, me río porque tiene una forma muy chistosa de preguntarlo, este, pero... ¿Cómo lo haces? No, no les voy a decir, no les voy a decir. No, no, eso sí sería. ¿Cómo lo pide? No, 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 no. Ya luego, ya luego. En esos programas que te sacan la sopa, luego, luego. Oye, ¿qué dicen los doctores? ¿Por qué van cuatro veces que te dan COVID? Digo, he escuchado a varias personas que se contagian una, dos, hasta tres, pero nunca he escuchado que alguien se contagie de cuatro veces. ¿Es algo de tu cuerpo o no? Pues no sé, o sea, yo la verdad es que decidí aceptar el hecho de que así como hay gente que acabó en el hospital intubada o que desgraciadamente perdieron la batalla, o sea, como que esta vez de verdad fue así de, ¿qué? O sea, yo estaba segura que iba a ser influenza, otra cosa, o sea, porque sí me sentía muy mal. Pero dije, no, COVID, no, porque aparte nunca me da tan fuerte y ahora sí me sentía muy mal. Entonces dije, pues ha de ser otra cosa, no creo. Y cuando ya obtuvimos el resultado positivo, los tres, porque aparte Martí nunca se había contagiado y Diego tampoco, y ahora sí somos los tres, como que sí me pasó por la cabeza, así que qué onda, ¿no? O sea, ¿por qué a mí? Y después dije, mira, como hay gente que le ha tocado de una forma, como hay gente que al día de hoy nunca se han contagiado, bueno, a mí me tocó de esa manera, ¿qué voy a hacer? Pues nebulizarme, tomar lo que el doctor me mande, y a los tres días estuve perfecto. Entonces, ¿no? Diego ya está vacunado porque ahora se habla mucho de la vacuna de los niños chiquitos. No, todavía no, todavía no. Pero si quieres otra cosa. No sé. ¿Tiene cinco o cuánto tiene? Tiene seis, ya cumplió seis. Es algo que estamos discutiendo con su pediatra por temas de alergias y de muchas cosas. Es algo que eventualmente va a pasar. Claro. O sea, no sé si así vamos corriendo la fila ahorita, ¿no? O sea, es como esas cosas que como que ves ambas partes. Entonces, pero bueno, tendrá que pasar. O sea, todos nos vamos a tener que vacunar en algún momento. Oye, mi querida Ariadna, también me gustaría preguntarte sobre todo... Ya, por el chisme, porque ya se les acabó. Mi chisme trae ahorita. No, no, no. Pero me refiero tú que eres una mujer que también apoyas a todas las mujeres, las que alzan la voz. Y pues lamentablemente seguimos viviendo mucha violencia en contra de la mujer. Recientemente, este fin de semana, con esta cantante, que lamentablemente se estudió a manos de su pareja. O sea, no conozco del tema. Me da mucha pena no conocer del tema porque realmente desconozco lo que me mencionas. Voy a ponerme a leer ahorita. Pues lo lamento profundamente. Es que no hay palabras. O sea, no hay palabras. O sea, es una cosa de todos los días. Ver gente que además está este documental ahora en Netflix de una mujer que fue a decir, oigan, al agresor de mi hija, al que la asesinó, está en la cárcel, pero ya salió por influencias, ¿no? Y después la mataron a ella. Entonces, es una cosa de no creer si realmente no... Llega un momento que yo personalmente alzo la voz y ya llega un momento que ya no puedo. O sea, como con toda esa información y con todas esas cosas, creo que nos rebasa, ¿no? La violencia que se vive en el mundo. Híjole, es una cosa que te digo. Lo lamento profundamente. Gracias a ustedes, muchas gracias. Qué linda. Qué padre.